Muy buenas gente que tal, bienvenidos unos días más aquí a mi canal, estamos aquí de vuelta con Cole en Infamous 2 gente Y bueno recordáis que en el episodio anterior conseguimos el penúltimo fragmento o núcleo explosivo Y que nos queda solo uno tío, mirad el poder que obtuvimos La verdad es que para escalar está de puta madre Y recordáis que bueno, nuestro plan ahora mismo es sabotear los planes de Bertrand Para que, no sé, para que consigamos ponerlo en contra de la bestia tío Que se peleen entre ellos y ya nosotros después de entrar en un segundo plano Así que vamos allá con el rostro del cambio Chic, estoy en el puerto Los barcos de Bertrand siguen aquí, sube a bordo y anúlanos antes de que zarpen Prueba las palancas de las anclas, son eléctricas Buena idea Rompe el motor de Anka para no utilizar el barco, me cago en tu padre Vale, yo voy a ir directo a por el motor tío Primero descargarnos al barco, ¿sabes? ¿Esto? No Tengo que subir Tengo que subir al barco Vale, supongo y espero que por aquí podamos subir Venga, Code Vale Y... Fuera Vale, vienen a por mí, ¿eh? Vamos al barco tío Vale, vamos a cargarnoslos a todos tío Golpa enemigo volador este, este, este El gordo tío Vale, nos cargamos su torre Por allí atrás tío Enemigo eliminado Tú, 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 tú Baja otra vez Vale, otro fuera No huyáis tío, no huyáis, no huyáis Vale, me queda uno tío No, no, me quedan unos pocos más Vale, vamos a pillar El vórtice iónico y lo tiramos allá No sé si pillaré a alguien o no Pero como aquí tenemos a otro, ¿sabes? Y creo que sí, que he pillado a uno al menos Tío, pero no huyáis Herido muerto Este no está muerto tío Ahora sí, enemigo ha batido Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Además recargamos nuestro poder tío ¿Dónde está? Ha caído muerto, vale Vale Ya puedes buscar un modo de hundir ese barco Sí, mi capitán Date prisa tú En un barco así de grande Podrían caber cien en la bodega O más Vale Esperemos que no se despierten Rompe el motor del ancra para inutilizar el barco de dentro Motor del ancra Vale, inutilizar barco Este barco no se moverá Voy a por el siguiente Ey, que se hunde tío No existe máquina que no puedas estropear Cuidado, 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 cuidado Tío, ¿quieren morir? Enemigo ha batido, vale Ahora cuidado con aquel Vale, otro fuera Vamos a por el siguiente barco Gente Un puto titán tío Increíble Un puto titán en un barco ¿Cómo quieren que me cargan? Vale Estoy intentando esquivarlo tío Pero es que como me dé una Ya me da todas las demás Y yo necesito energía Y aquí no hay No tío, no hay Tengo que bajar a por energía Vale Vale Si puedo pillar algo más, ¿sabes? De aquí quizás No Vale De aquí Vamos a empezar por exponerle el punto débil tío Y a partir de aquí Una vez le quitemos la máscara tío Va a ser mucho más fácil matarlo Vale Objetivo de ahora Recuperar energía Recuperar energía de donde podamos Vale Vamos otra vez a por el titán tío Tengo vórtices iónicos Pero es que creo que un vórtice iónico No le va a generar nada ¿Sabes? Tú, 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 tú Ven Vale Ven, ven, ven No te escondas tío No te escondas 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 Vale, está casi, tío. Está casi muerto, tío. Ven, 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 ven. Vale, vuelvo a necesitar energía. Vale, con cuidado, con cuidado, tío. Con cuidado, Kou. Y ahora casi lo tenemos, casi lo tenemos, casi lo tenemos. Casi lo tenemos. Cae, tío, cae, 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 cae. ¿Por qué coño no caes, tío? Vale, Titan fuera. Segundo barco liberado, ¿no? Tenemos que cargarnos los motores. Puto titán en un barco, ¿sabes? Casi nada. Vamos a por los motores, tío. ¿Qué pasa, Kou? ¿Quién coño es este, tío? ¿Yo? Este es de Inferno 1, tío. Muerto. Todavía la siento. La esfera del rayo explotando. Disolviéndome. Átomo. Átomo. Pero algo de mí... permaneció. Tuve que reconstruirme poco a poco. ¿Sabes lo difícil que es? Parece difícil. No eres un fantasma. Debes de ser una especie de conductor. ¿Qué haces aquí? Quería mostrarte algo. ¿Qué nos ha mostrado, tío? Podemos ver la plaga, tío. Está muy lejos, tío. El pabellón de la plaga. Es como una especie de visión... ...de rayos X... ...en las que los rojos creo que son los que tienen la plaga, tío. Es algo bastante raro, tío. Pero... ...así, de primer modo, lo que me parece es eso. Nos acaba de proporcionar una especie de visión de rayos X... ...en las que podemos ver quién está infectado por la plaga y quién no. Que realmente, de todos los que hemos visto, solo había uno que no estaba infectado, ¿sabes? Vale. El pabellón, tío. Está muy lejos. La plaga se extiende más grave. ¿Crees que solo es mi mundo? No lo sé, tío. Millones de infectados. En unas semanas será peor. ¿Qué hace el gobierno? No pueden detenerla. Nosotros sí. ¿Cómo, John? ¿Cómo? Te lo enseñaré. Una víctima del pabellón es una conductora potenciada. Usa el poder que te di. Encuéntrala. Vale, voy a entrar por la puerta, tío, porque por arriba ya veo que no. ¿Qué hace el pabellón del pabellón de la plaga? ¿En busca de? Una víctima... Es una conductora, tío. Están todos infectados, tío. Están todos infectados. Vale, 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 vale. Ya, ya, ya he encontrado donde está la mujer especial. Te encontré. No se puede hacer nada. Pero ella es distinta. ¿Para qué en conductor? Tengo el poder de salvarla. De activar a los nuestros. Pero tiene un precio. Joder, John. La bestia. Vaya, me encanta. ¿Me estás diciendo que John es la bestia? ¿Qué cojones, tío, pasa en esta ciudad? Misión completada, tío. Estoy un poco desorientado, tío. Un poco desubicado ahora mismo. Joder. Se ha cargado... Chicos. Bertran está escondido en Moloj esperando un helicóptero. Qué pena que no vaya a llegar nunca debido a un aborrecible sabotaje por mi parte. Buen trabajo, Zeta. Los sorprenderé en el helipuerto. Esta vez los tenemos. Si se transforma en ese monstruo otra vez, mis chicos lo iluminarán con esos focos que inventó Sik. Buena estrategia, tío. Buena estrategia para acabar con Bertran, tío. Vale. Creo que tenemos que... Atacar a Bertran, tío. Vale, gente. Hemos llegado al helipuerto, tío. Vamos a iniciar la misión demonios. Bertran. ¿Dónde está tu helicóptero, tío? Tu helicóptero va a llegar tarde. Me creía muerto, eh. Has tardado mucho en encontrarme. Vender conductores forzados. ¿No tienes suficiente dinero? El mundo debe sufrir de primera mano la maldad de los nuestros. ¿Qué? ¿Quieres asustar a la gente? Sí. Hay que eliminar a los conductores del planeta. Así que vas a iniciar un genocidio. Son una abominación. ¿Crees que soy un demonio? El demonio de Empire City. Soy el que está salvando la puta ciudad. Los dos somos demonios. Nuestro orgullo nos convirtió en monstruos. Al fin lo entiendo. Creías que la espera del rayo te iba a convertir en una especie de granciente superhumano. Pero te convirtió en un gusano de 15 metros. No me presiones. Si me vuelvo a convertir en esa cosa. Ambos nos mancharemos las manos de sangre. ¿Sangre? Tú pretendes engañar a la humanidad para que mate a cualquiera con poderes. Los conductores no son parte del plan divino. Son un producto de la ciencia. Han sido alimentados por la avaricia del hombre y nos hablan del demonio. Ahí es donde te equivocas, Bertrand. Los conductores no son muertos. No. Los poderes no matan a la gente. No. Es la persona que tiene el poder, tío. Es la persona que tiene los poderes. Es quien mata. Es cierto. Bertrand. Segundo enfrentamiento, tío. Y esta vez no vas a escapar. Voy para allá, tío. Voy para allá. Vale. Vale. Nos tiramos. No tiene puntos débiles ahora mismo. Venga, ven. Sígueme, tío. Vale. Lo intentaré, tío. A ver. Puedo cargarme. ¿Ese, tío? L1 más X para causar una explosión, tío. No. Vale, 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 vale. Me acabo de descargar. Tengo que cambiar a... Tengo que cambiar a... Tengo que cambiar a... Eh... Profeccionanza. Tanto dinero impartido en ese sitio tan horrible. Después de hoy no le hará falta. Vale. Ven, tío. Ven. Ven. Ábreme la boquita, tío. Ábreme la boquita. Ábreme la boquita. Ahí está, tío. No me dispares, hombre. Si somos amigos, Bertrand. No llega a darme. Se va a cargar el puente, ¿verdad? Que sí se lo va a cargar, chaval. No pasa nada, tío. Yo lo devuelvo. Vale, ábreme la boquita. No me queda otra, Laroche. Vale. Abre la boquita otra vez, Bertrand. Me va a recargar un poco, tío. A ver, tío. ¿Dónde está ahí? ¿Y las luces, tío? Venga, va. Voy a ello. Oh, Nyx, ¿no? Me ha sonado la voz de Nyx, tío. Ahí, ahí está Nyx. Vale. Vale, enemigo ha batido. Y este también va a pillar. Objetivo. Destruir al monstruo cagando con sus puntos débiles. No tiene puntos débiles, tío. No, ese ataque, tío, me jode mucho, eh. Así que no me lo hagan más. Y hazme el favor de mostrarme tus puntos débiles. Tío, me haces el favor. Ahí está. Vale, 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 vale. Ha pillado algo, tío. A ver, el problema es que hay muchísimos de los monstruos estos chiquititos por al lado, tío. Y nos los tenemos que quitar de encima. Y... ¿Sabéis cómo lo voy a hacer, no? Vale, ahora ayudamos un poquito por aquí, tío. Está Cubo también por ahí ayudando. Perfecto. Tú me vas a poner ahí para que se dé, ¿verdad? Vale, un punto débil menos, tío. Mientras siga atrapado con las luces, tío, sin problema, eh. Nos los vamos a acabar cargando antes o después. Vale, ¿me abres otra vez los puntos débiles o qué? Venga, si estás deseando, tío. Vale, ¿y ese helicóptero, tío? ¿De quién es? Perfecto. Vamos a ver, gente. Le hemos roto los dos codos, tío. Vale, energía. Quiero ver esos misiles, tío. ¿Entonces? Vale, vale, no te preocupes que de eso me encargo yo. Ven, ven, ven. Aquí, dispárame, dispárame. Sígueme, sígueme. Bertrand, ven, ven. Vale, a ver si con los misiles, tío. Ahí está, perfecto. Aunque, tío. Vale, 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 creo que sé que ha pasado. Da igual. Cole, ¿puedes volar ese misil? Vamos, tío. Hay algo que no pueda volar. Ja, ja. Lo logró. Vale, vale, vale. Vamos a recargar energía, tío. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, tío, que en un momento me pone rojo. Vale, Bertrand, tío. Lo siento, pero yo... Es que se sabía. Se sabía lo que te iba a acabar pasando. Todo por ansias de poder y de... Y de no sé, tío. ¿Por qué coño querías poder? Te has cargado New Marade, te has cargado Flutdown y te lo estás cargando todo, tío. Y no voy a permitir que eso siga pasando. Vale, ¿cuántos misiles faltan, tío? Te está acercando mucho, eh. Te está acercando mucho. Hay que tener más cuidado, tío. Que se acerque menos. Vale, Bertrand. Eh, Laroch. Tenemos tanques de propano en el campo de batalla. Me gusta que entiendas mi estilo. Vale. ¿Reventamos los tanques o qué? Eso no es. ¿Reventamos los tanques o qué, Laroch? Vale. Vale, yo necesito energía ahora mismo. Vale. Muéstrame tu punto de... Bertrand. Vale. Un poco menos, tío. Eh, mirad. Vamos a hacerlo con la almohada. Creo que me he cargado. A todos los que no tenía que cargarme, ¿sabes? Uf, ahí, ahí. Hay que darle, hay que darle, hay que darle. Vale. He fallado yo un poco ahí, eh. No, a ti no, a ti no. Vale, muéstrame punto débil. Muéstrame punto débil. Ah, vale. Venga, Bertrand. ¿Qué estás deseando, tío? Clava, clava el codo. Vale. Se la ha llevado, eh. Se la ha llevado. Vale, muévete, muévete. Vale, fuera. Venga, Bertrand. Esto es entre tú y yo, Bertrand. Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo. Casi, tío, casi. Está a un toque, tío. Está a un toque. Está a un puto toque, tío. Voy a volver a tirar de lo mismo que antes. Me llevo todo eso por delante y tú muéstrame el punto débil que vas a caer. Vas a caer. ¿Vas a caer? Adiós, Bertrand. Lo siento, tío. Lo siento, tío. Satisfecho, Bertrand. Ya no eres un conductor. No eres un hijo. Y no eres un hijo. ¿Qué? Lo siento, tío. Lo siento, tío. Lo siento. Siete horas después, tío Acabamos con Mertor Hicieron falta treinta hombres Siete sierras mecánicas Y doce camionetas Pero al fin retiramos el cadáver del monstruo Gracias, McGrath Has sido una inspiración Vale, más malvado porque hemos herido a 115 civiles No sé en qué momento he herido yo a 115 civiles Pero realmente no somos más malvados, tío Hemos salvado a la ciudad de Bertrand Sin Bertrand, la milicia se está disolviendo, tío Algunos siguen subidos en la moto Pero después de lo de hoy No creo que obtenga mucha información ¿Qué? ¿Tienes algo? Otro núcleo, tío Nos vemos cerca del muelle En la calle 3 Sí, que eres el rey, tío Eres el puto amo El último núcleo, tío El último núcleo explosivo que necesitamos Vale, gente Pues vamos a dejar el capítulo de hoy Aquí en el siguiente capítulo Iremos a hablar con Zik Y conseguiremos el último núcleo Que nos hace falta Para poder utilizar el ICR Por fin, tío Lo he dicho, gente Espero que os haya gustado el episodio de hoy Hemos acabado con Bertrand por fin, tío Después de todo el porculo que venía dando Por fin hemos acabado con él Y estamos haciendo un lugar mejor de esta ciudad Lo que me preocupa ahora es Que no sé si John es la bestia, tío Eso se ha quedado ahí un poco en el aire Bueno, gente Si os ha gustado me encantaría que dejarais vuestro like, tío Y que lo compartierais con quien sea En comentarios me dejáis lo que queráis Y os espero en el siguiente capítulo Capítulo que será ya el 15 Y uno de los finales, tío Porque creo que estamos llegando ya Al final de este Infamous 2 Así que nada más El siguiente episodio que suba Seguramente sea de emisiones secundarias Porque tenemos muchas que hacer Y ya después del de emisiones secundarias Seguiremos con la historia principal Que creo que queda bastante poco Lo dicho, gente Os espero en el siguiente episodio Un saludo Cuidado Un saludo